Están por ser las 4 de la tarde, estamos en Estadio Manuel Rodríguez, en este día domingo 2 de mayo. Día especial en el cual el agrario creo que ya tiene los puntos del encuentro mal logrado por que tenía que, bueno, jugarse ante el matienzo de Ingeniero Luigi. Sabemos que la situación epidemiológica no es buena en todo el país, pero en Ingeniero Luigi los últimos días han sido especialmente complicadas. Donde anoche acusaban 124 casos de COVID. Y bueno, una decisión de la gente de Matienzo de preservar la salud también de las poblaciones vecinas, y por qué no también preservar a la gente de su propio pueblo y de las localidades vecinas, no jugar el partido fue la decisión. Una decisión que por ahí algunos reclamaban que los otros clubes también la tomaran, por ejemplo agrario que no se juega el partido, pero agrario de no jugar el partido, hasta donde tenemos entendido, tiene la obligatoriedad de pagar una multa muy abultada. Pero, bueno, respecto a lo que está pasando en esta tarde, ya están prendidos los apersores, ya no vino Matienzo, ya creo que se han filmado las planillas correspondientes. Pero bueno, vamos a tratar de hablar con quien pueda saber al respecto, vamos a hablar con el presidente Sergio Cancio, presidente del clorario, que nos cuente un poco, de alguna manera en primera persona, respecto a esta decisión y qué es lo que está pasando. Sergio, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Bien, Sergio, ¿qué es lo que pasó en esta tarde y cómo se llega a la situación esta? Nada, como comenté hoy anteriormente en otro medio por ahí, no sé si es inédito lo que está pasando, pero es una situación totalmente incómoda, no solamente para nosotros, sino para todos los clubes de la zona. Se llega a esta situación, bueno, dado a la situación que está sucediendo actualmente en Luigi, con una cantidad de casos positivos, esto surge ya en el día del viernes, se decide que Agrario haga, que Luigi y Matienzo haga de local en la cancha Agra, y lo cual accedimos, a pedido de un dirigente de Matienzo y también de la liga, a lo cual accedimos, dado que su intendente había decretado que no se jugara en dicha localidad, ¿no es cierto? Bueno, y a partir de ese momento, estando todo ok, ahora más tarde Matienzo decide, creo que en una acertada decisión, y también, digo no, haciendo referencia a esto, creo que en su momento se la juega de esa forma, de no venir, de no participar del encuentro, y no solamente resguardando a sus jugadores, a su cuerpo técnico, sino resguardando también a nuestro pueblo y a nuestros jugadores. Y bueno, esto termina así, en el día de hoy, donde Agrario termina siendo lo que tiene que hacer, tenemos que responder a una liga, tenemos que ser obedientes a lo que dice la liga, en ese aspecto creo que está más que claro, más allá de algunas críticas que hemos tenido, y donde por ahí terminamos haciendo los malos de la película. Pero bueno, esta es la situación, Matienzo no se presentó, como dijo que no se iba a presentar, y te vuelvo a repetir, aplaude la decisión de Matienzo. Sergio, que se entienda que esto no es una cuestión de mezquintad de querer tener los tres puntos, el tema es respetar lo que diga la liga, y además era pasible de tener una multa a Agrario Argentino, por lo que hemos escuchado. Exactamente, o sea, a ver, más allá de que esto lo decide después, en el próximo día, la liga, y te vuelvo a repetir, nosotros estamos respetando, para eso estamos participando de la liga pampeana, ¿no es cierto? Estamos respetando lo que se dicta, y bueno, acá, a ver, el tema es, creo que, lo que influye en los comentarios de las redes sociales, de gente que por ahí, no se arrima a preguntarte personalmente, sino que es mucho más fácil comentar algo en la Facebook, o en Instagram, o en cualquier red, y creo que es lo que hace un poco de lío. Hemos estado en permanente comunicación con la presidenta de Matienzo, donde le hemos expresado nuestra solidaridad, y bueno, también vamos a hacer en la semana que viene, esto fue a no haber comentado en la comisión, pero bueno, vamos a manifestar en la liga, en caso de que haya una multa, que no se cubra una multa, me parecería algo tremendo que se haga eso. Que no se le cobre nada a Matienzo. Por supuesto, por supuesto. Y como dije también en un comentario anterior, creo que acá está pasando algo donde alguien tiene que tomar una decisión, seguramente será la liga, y en la cual me parece puntualmente, lo hago manifiesto, por más que no estén de acuerdo algunos, creo que esto tiene que parar. Tiene que parar durante unos días, a esperar que los pueblos, las comunidades, se recuperen un poco, es mi opinión, ¿no? Y también la de unos cuantos dirigentes. Así que bueno, esperemos hasta mañana, el martes, a ver qué decide la liga, es mi punto de vista, y bueno, esperemos que esto siga en buen camino. Sergio, vos me decías que, bueno, por ahí cosas que se van comentando, también algunos comentarios llegaron de que en la semana anterior, había habido algunas charlas de frenar el campeonato, entre algunos dirigentes, pero después al final no se concretó eso, ¿es cierto? Exacto, exacto. Eso fue una movida que se hizo la otra vez, cuando el gobierno toma la decisión de hacer un aporte a los clubes que juegan de local, anteriormente a esto, se hizo una movida de algunos clubes, de Relicó también, donde, bueno, estuvimos también llamando en alguna oportunidad a otros clubes, y bueno, no tuvimos tampoco la respuesta. Entonces, bueno, es como que un poco quedó en la nada, cinco clubes nomás dijeron que con la idea de no continuar, y bueno, se votó en mayoría, después que sí. Pero vuelvo a repetir, esto creo que alguien tiene que tomar una decisión, porque acá quedan en medio los clubes, quedan en medio los dirigentes, dirigentes que tenemos que dar explicaciones y a ver si no las tenemos. Sergio, por ahí estando involucrada en estas decisiones, la intendente de la VIN, que también se ha manifestado de salir a acompañar a la gente de Matinzo, creo que es algo muy acertado, por ahí a lo mejor también tiene llegada la intendente de la VIN a lo que son las autoridades provinciales. ¿Podrá haber alguna respuesta del gobierno provincial respecto a esto? ¿Tenés idea? No lo sé. A ver, las actividades están habilitadas, pero también es cierto que cada municipio tiene autonomía para decidir lo que se hace viendo los casos que tenga cada municipalidad. Algo que no pasó acá en esta oportunidad, porque no tenemos semejante cantidad de casos. Gracias a Dios. Entonces, bueno, creo que hay que ser respetuosos en eso. Pero más allá de que el gobierno habilite, creo, vuelvo a repetir, creo que los clubes tenemos que tomar alguna decisión, y creo que la liga también tiene que tomar una decisión, porque creo que el gobierno no te puede obligar a jugar o a no jugar. Hay una situación donde está permitido. Bueno, por eso tenemos que hacernos cargo. Y creo que hacernos cargo sería tener una mirada objetiva sobre lo que está pasando y hacer un... Te vuelvo a repetir, lo digo de forma totalmente personal. Creo que deberíamos parar por un par de semanas hasta que esto se termine un poco. ¿Una decisión más comunal de todos los clubes contemplados por la liga? Debería que sí, te vuelvo a repetir. Sé perfectamente que hay organismos, hay clubes que no piensan de la misma manera, pero también es cierto que cada club, por ahí los que somos, digamos, más chicos, con menos presupuesto, tenemos otra realidad. Y bueno, esto perjudica mucho más a nosotros. Una locura, para mí, ¿no? Una locura que hoy tenga que ir a jugar... Los clásicos de Réleco tengan que ir a jugar a Pico. Y esto si no se corta va a tener que seguir pasando. Entonces, creo que tiene que haber un corte. Te agradezco mucho, Sergio. Vamos a seguir acá en la cancha, vamos a charlar con los chicos de la terna arbitral. No sé quién... Emilio Regal. Emilio. Disculpe, te mandan a la frente los compañeros. Emilio Regal, ¿es tu apellido? Sí, es Ricardo. Bueno, Emilio, ¿vos estabas a cargo del arbitraje del partido? Estaba a cargo del partido primero, sí. Bueno, vos te llevaste una tarde tranqui. Contame, ¿cuáles fueron las órdenes que se te dieron desde la liga? ¿Qué es lo que tenías que hacer? Órdenes ninguna. Nosotros, por comentarios, sabíamos, o bueno, no habían dicho, pero nada seguro de que Matienzo posiblemente no se presente. Nosotros vinimos para jugarlo el partido, tuvimos que esperar la hora del partido sub-20 para suspenderlo. Y lo mismo con el de primera, esperar hasta el horario oficial. Eso que corresponde ya por estatuto del arbitraje. Sí, sí, esperar el horario y si a la hora del partido que fueron las 4 no se presentaba Matienzo como pasó, dar por suspendido, cerrar planilla y dar por suspendido el partido. Perfecto, bueno, suerte para el próximo partido y que podamos, que pueda seguir el fútbol, pero también a preservar la salud de todos. También la de ustedes, por supuesto. Gracias, chicos. Saludos. Bueno, estamos dialogando con la gente de Terno Arbitral y es lo que está pasando. Acá queda nada más que el presidente y Marcelo, allí, encargado del predio. Y están los apersores, funcionando full para el próximo capítulo. Ojalá que en el próximo capítulo tengamos alguna historia para contar y sea buena. Bueno, esperamos haber reflejado todo, estar a la altura de las circunstancias. Seguramente está tomando esto la gente de Infotec para que toda la gente de la región pueda saber qué es lo que pasa aquí en el Estadio Manuel Rodríguez. Muchas gracias.